Estamos ante la recta final del concurso y la relación entre Suso, el Koala y Miriam Saavedra parece ir mejor que nunca. Normal, si tenemos en cuenta que gran hermano VIP6 termina su emisión el próximo jueves y los tres finalistas están más relajados que nunca. El problema es que en estos últimos días las confesiones sobre situaciones que se han dado durante el concurso, y que desconocíamos hasta ahora, han salido a la luz. Es el caso de un picante detalle que Aura Ruiz le pidió a Suso cuando todavía ambos estaban dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Aura me dijo que le gustaría hacerlo siete veces al día cuando saliésemos de la casa, ha confesado mientras comía junto a Miriam Saavedra y el Koala. Estos dos no han podido más que reírse ante tal confesión, mientras Suso ponía cara de eso no hay cuerpo que lo aguante. Pero claro, es que dentro de gran hermano VIP6, Aura y Suso no pudieron dar rienda suelta a su pasión como Dios manda debido a la presencia de las cámaras y de sus compañeros que no paraban de entrar y salir del cuarto. Otra de las confesiones que le ha hecho Suso a sus rivales es que cree que no va a alzarse con el maletín. Me noto flojo tío, le decía el Koala, mientras éste aseguraba que podría estar tres meses más concursando. ¡Qué energía! Una de las razones por las que Suso piensa que no será el ganador de GH VIP6 es porque cree que cae peor que el cantante y así se lo ha hecho saber, yo genero más odio de aquí a Lima que tú. Además, Suso está convencido de que Miriam es la justa ganadora del reality, nos ha comido a todos.